Música ¿Sabes de qué tengo ganas? De perderme en esta noche y entregarme a mi cariño ¿Sabes de qué tengo ganas? De dormir desde este viernes y despertar el domingo ¿Sabes de qué tengo ganas? Y en el sol salga de noche, del amor hacerte roche Hasta hacerte enloquecer De adorarte sin medida, aunque después corría Pasen dos o tres semanas y tirarnos otra vez No me niegues lo que pido Quiero estar sola contigo Disfrutando tu cariño Sacrificate conmigo Sabes de qué tengo ganas De que el sol salga de noche, del amor hacerte roche Hasta hacerte enloquecer De adorarte sin medida, de adorarte sin medida Aunque después te sofría Pasen dos o tres semanas Sin mirar Sin mirarlo como la vez No me niegues lo que pido Quiero estar sola contigo Disfrutando tu cariño Sacrificate conmigo